Amor, tranquila no te voy a fastidiar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay torrentes dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma calle, el mismo vulgar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya no eres, la vida es así Tú te vas, que yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré la rata bajo la lluvia Y gritaré por ti Y gritaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido acercar a un galo herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a mí, invítame a un café o hazme el humor Amor, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Y no te culpo del pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas, que yo me quedo aquí Y llorar, y ya no seré tuyo Seré la rata, bajo la lluvia Nunca haré por ti Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, que yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré la rata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, que yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré la rata bajo la lluvia Y gritaré, y gritaré, y gritaré Por ti